Bienvenidos señores, ese es el volumen 16 llevado por el Bataco Colombia Hoy en el Master, tu siempre amigo, el Fox y Sombra DJ Para proyectar volumen 16 allá en Saltillo Povila Saltillo Povila, Saltillo Povila El ritmo El ritmo DJ Fox El Reven Sígame toda la banda con las manos en el aire La energía Leña para el carbón El Poder Kiss Sound Procesos de producción musical a la vanguardia Siente el deseo de entrar a un espacio donde tú eres el protagonista Donde tú marcas Donde tú te excitas al sentir el beso El beso de la noche Kiss Sound Energía y poder Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores Volumen 16 Volumen 16 Dedicado para toda la banda que nos acompaña claro Allá en Saltillo Povila Todos los parranderos en la calle 10 Desde 1995 Por cien hombres sonideros Esa baguisa Desde 1995 En la calle 6 Dragones Desde 1990 La calle 11 Las calles más cumbiamberas y sonideras En ese gran especial Plano de pardo del cumbiambero mayor Podoco Para todo su barrio Para todos sus grandes amigos Los parranderos Esos vagos Esos dragones Puro Barrio PBM Todo listo señores para comenzar Para arrancar Especial volumen 16 Pero antes 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 de comenzar con esa exclusiva Para todas las bandas más cumbiamberas y sonideras de Saltillo Povila Queremos recordar A los grandes amigos que Junto a Dios En su reino Sabemos que encuentran Es exclusiva es para ellos Para los grandes amigos que No se olvidan Para ellos Toda la banda que se encuentra allá en el cielo Para ustedes Porque nunca los olvidaremos Porque siempre En nuestros corazones Vivirán Por siempre claro Para ustedes Grandes amigos cumbiamberos Allá en el cielo El día que yo me muera Que me toquen esta cumbia Que me lleven flores frescas Flores frescas Queremos brindar Ese homenaje Recordándote Kennedy Son tantos días que no duermo y pienso en ti Preso en mi casa Este homenaje Este homenaje Para ti Pillo Pillo Mañana en las primeras horas Te dije cariño Que viaja tu amor Tú te quedaste llorando Porque conmigo Tú no puedes viajar Un homenaje Un homenaje Para otro Grande Entre los grandes Amadito Después de salir el sol Un tambor quedó callado Después de salir el sol Un tambor quedó callado Y en silencio el corazón Y porque siempre Te recordaremos Claro Jamás Te olvidaremos Eli 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 Cuando yo me muera Quiero que me toquen cumbia Y cuando me recen Que me suenen los tambores Cuando yo me muera Quiero que me toquen cumbia Y cuando me recen Que me suenen los tambores Y que no me lloren Porque me pongo muy triste Y que no me lloren Porque me pongo muy triste Ese es un homenaje Para la banda Allá en el cielo Y como No recordarte Para ti Padrino Los recuerdos No abrazan Los recuerdos No besan Los recuerdos Que tengo de ti No me sirven de nada Si no estás aquí Grandes, grandes recuerdos Que tenemos Todos y cada uno de ellos Recuerdos que se quedan Aquí En el corazón Y también te recordamos Máscara No quiero que llegue navidad Porque me pongo triste No quiero que llegue el año nuevo Desde que tú te fuiste No quiero que llegue el año nuevo Homenaje, homenaje para Los grandes, grandes amigos Que llevamos por siempre en el corazón Homenaje para Don Oscar De los ojos por un instante Y te veo a ti Imágenes que nos han borrado Y un pasado feliz Así 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 iniciamos el homenaje Para los grandes amigos Que están Allá En el cielo Junto a Dios Para ti Piolo 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 Desafinada Suena Y mi guitarra La acompaña En este viejo Barco Al suelo Es así Eso sí Eso sí Eso sí No me canta Como iniciamos ya Volumen 16 Volumen 16 Después de Haberlos mencionado a ellos Porque claro Hoy quisimos recordarlos Y brindarles ese Volumen 16 Vámonos señores Que comienza la pieza Que comienza la alegría Porque en el cielo También Se baila Cumbia Nuevamente 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 La potencia colombiana Del grupo Yo noventa Y que pide el sabor De cumbia Colombiano Recordando a Kennedy Billo Amadito El Padrino Máscara Don Oscar El Piolo Huelva Para toda la bandita Arranberos Calle 10 Desde 1995 Por siempre Soleros Huelva 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 Cumbia 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 Del Chinito Cumbia Mombelo Pero Pero mira como la goza Ignacio Sánchez En Ciudad Frontera Si que si Pero mira como la goza Ignacio Sánchez En Ciudad Frontera Si que si Pero mira como la goza Ignacio Sánchez En Ciudad Frontera Si que si Chau Música Música Cumbia, cumbia Para que goce Y mi especial Departate cumbia pero mayores Botoco Cumbia Cumbia Pero mira como la goza Ignacio Sánchez en Ciudad Frontera Sí que sí Pero mira como la goza Ignacio Sánchez en Ciudad Frontera Sí que sí Pero mira como la goza Ignacio Sánchez en Ciudad Frontera Sí que sí Bellos 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 Renderos Llegó la curia millonaria Cumbia para bailar y para gozar Allí en Morelos Llegó la curia millonaria Cumbia, cumbia Se llama millonaria Bailas Alex Vilo Gato Dani Charly El Boyas El Picos Cumbia colombiana Toda una leyenda Marranderos 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 Colonia Modelos Después de salir el sol un tambor quedó callado Después de salir el sol un tambor quedó callado Y en silencio el corazón de esa tierra se ha quedado Y el negro que lo tocaba ya jamás regresará Y no volverá Y no volverá Por su tambor Y no volverá Ya de esa tierra Y no volverá Porque no puede Y no volverá Pues él ha muerto Y no volverá Y no volverá Y no volverá Pues él ha muerto Cumbia Para ti Pillo Eli Amadito Eli Padrino Máscara Don Oscar Miolo Cumbia Cumbia Ritmo Curramba Webager Volumen Dieciséis Kiss King Sound Fox Hoy no más El don duerme en la montaña Muy lejos de aquel pueblo La gente que lo escuchaba Siempre lo recordará Con un ritual lo dejaron en la orilla de la loma Con un ritual lo dejaron en la orilla de la loma Y no volverán con su tambor Y no volverán ya de esa tierra Y no volverán porque no puede Y no volverán pues se la muere Es una cumbia Volumen 16 Damián, Simi, Bombón, Pepe, Misa El sol un tambor quedó callado Cuando se salió del sol un tambor quedó callado Y en silencio el corazón de esa tierra se ha quedado Y el negro que lo tocaba ya jamás regresará Y no volverán por su tambor Y no volverán ya de esa tierra Y no volverán porque no puede Y no volverán pues se la muerto El león duerme en la montaña Muy lejos de aquel pueblo La gente que lo escuchaba Siempre lo recordará Con un ritual lo dejaron en la orilla de la loma Con un ritual lo dejaron en la orilla de la loma Y no volverán por su tambor Y no volverán ya de esa tierra Y no volverán porque no puede Y no volverán pues se la muere Sonando Cumbia Volumen 16 Y sonándola Con juniors de Colombia La cumbia La cumbia Pegona Bailas Tata Cano Fuki Chuy Brujo Pelos Junior Bordi Liendre La cumbia La cumbia La cumbia de Colombia Es el покino ritmo de Blodon Junior de Colombia Es la cumbia pelona Es la cumbia pelona Cuando se me por lo del 16 Es el chiqui y San Luis Potosi Sonando Sonando Cumbia ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero chumión! ¡Para ti! ¡Y entre! ¡Para ti! ¡Y seguimos siendo Vagos Colonia Modelos! ¡Vamos con la tropa colombiana en Monterrey! ¡Ahí nomás! La piragua La piragua La piragua La piragua Me contaron los abuelos que Navegaban en cesar una piragua Se partía de un banco viejo puerto A las playas de amor de Chivichagua Zapoteando el vendaval se estremecía Impasible desafiaba la tormenta Un ejército de estrellas la seguía Va llorándola de luz y de leyenda Pero que era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua Era la piragua Y que era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua Era la piragua La piragua La piragua La piragua La piragua Esa es la piragua Esa es el ritmo de tropa colombiana La cumbia se llama La piragua La piragua Se joda con la piel color mandagua Y con ellos el terrible Pedro Arcubia Cumbia, cumbia Con las noches a los remos le arrancaba Un mesclódico rugir de hermosa cumbia No se asombran, ahora viejos ya no riman Ya no crujen maderarme en el agua Solo quedan los recuerdos en la arena Donde ya se asormentan La piragua Pero que era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua Era la piragua Y que era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua Pero que era la piragua de Guillermo Cubillo Y que era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua Esta canción para mi compadre Salán Se vuelve Regresa Lissandro Lissandro Mesa Como ha sabido evolucionar No se ha extinguido Dios lo llamó el hombre Como ha sabido evolucionar No se ha extinguido Dios lo llamó el hombre Barón nacido de la piragua de Guillermo Cubillo Pero no se ha extinguido de la piragua de Guillermo Cubillo De la piragua de Guillermo Cubillo Ayy ay 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 ya Rey cocodrilo caimán Ay 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 Papá Dios Aleluya Ay 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 Cantando el rey morirá En el mundo hay un animal prehistórico y tiene renombre En el mundo hay un animal prehistórico y tiene renombre Como ha sabido evolucionar, no se ha extinguido, Dios lo llamó el hombre Como ha sabido evolucionar, no se ha extinguido, Dios lo llamó el hombre Un varón nacido de mujer, higieno como el cinzonte Pero Dios lo echó del edén, al rey como podrilo del orbe Hace la meta por fondo y como el ave, como el pez Valiente como rinoceronte y sobreviviente este rey Le dieron la luna, le dieron el sol y una mujer que le dieron peco Le dijo come la manzana mi amor, que vamos a ser más grandote que Dios Ay, 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 bonito canta mi cumbia Ay, 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 rey, cocodrilo, caimán Ay, 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 papá Dios, aleluya Ay, 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 cántame rey morirá Cántame rey morirá Cumbia Cumbia Ilusión Noventa La bomba Colombiana Y esto va Para ti Ahora Fede Chicho Cara Estoño Eri Huevo Y Loco Como la bosa El sonido Superior Barra Barreras Baco 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 La bomba colombiana, todo el mundo tiene que bailar La bomba colombiana Y esto es, para ti, Juan y yo Monito, Cuco, Japes, Marras, Gordo y Chinito La bomba colombiana Desde 1995 y seguimos siendo, Vagos, Colonia, Morelos Baila, goza, la bomba con sabor Baila, goza, la bomba con amor Desde mi negra, vamos a la pandemia Con la bomba colombiana, todo el mundo tiene que bailar Baila, goza, la bomba colombiana Nuevamente Tropa colombiana Y la cumbia del Caribe Gizau Báilele Para ti Chami Nino Abuelo Checo Foca Cesar Isama Junior Cumbia 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 Tropa Ropa Colombiana Colombiana Y su Cumbia Isama DJ Fox Tampones 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 DJ Fox Se llama Cumbia Cumbia Del Caribe Y a gozar Departamento Podoco Podoco Volumen Volumen Y así sale Para Sandulas Santillo Santillo Y todos Los Sonis 0 Olé 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 Quis Sao Un día de caribe Especial Especial Podoco Hoy no más Olé 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 La música, la pollita Y Sound Fox Esta alegre cumbia que alegran los corazones Esta alegre cumbia que alegran los corazones Las muchachas bailotean al compás de los tambores Las muchachas bailotean al compás de los tambores Eh, eh, llevo mi pañalón Eh, eh, llevo mi pañalón Y en el bolsillo llévame la de ron 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 La música Y en el bolsillo llévame la de ron El bolsillo llévame la de ron Y en el bolsillo llévame la de ron alzando el bailoteo, baile mi cumbia, alzando el bailoteo. Que viene la negra julia bailando con su meneo, que viene la negra julia bailando con su meneo. Eh, eh, llevó mi pañalón, eh, eh, llevó mi pañalón, y en el bolsillo llevó me da de ron. Y en el bolsillo llevame ya de ron Y en el bolsillo llevame ya de ron Y en el bolsillo llevame ya de ron Vámonos perros Siempre disfrutando la mejor música Dracones, gratia once, colonia morelos Ellos son parranderos, colonia morelos Desde 1995 y siguen siendo Cumbian perros de corazón Pura Colombia, puro puño y mar Vámonos, colonia morelos Bailando la cumbia zambuesana Es tropa, tropa colombiana Una más Que la baila Que la goza Frisia Esorra Gamay Sole El mato Getón Y el coche No que no Volvemos Volumen Dieciséis Ahí le va Ahí le va Colombia 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 Repica 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 Metambo 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 Ahora La cumbia zambuesana Es la tropa colombiana Cumbia Colombia colombiana Volumen Dieciséis Funcionando y controlando la noche DJ Bob Siempre imitados Más nunca igualados Barranderos Colonia Morelos El ritmo de la música Más colombiana Lo proyecta Podoco Colombia Huelva Para que baile Chapa Caballo Rapero Quinto Yossi Negro Gordo Y vamos a bailar Y vamos A gozar Cumbia Zambuesana Y nosotros Así Hacemos Una primora pausa TS Volumen Dieciséis Te dejamos con Sombra DJ Master En un instante Volvemos Con más Cumbia Cumbia Turn up This thing is Hola que tal Señoras y señores Aquí estamos Una vez más Contigo Desde San Luis Potosí Hasta la ciudad Cumbia Saltillo Coahuila Para dar inicio A otro super especial Que antes de iniciar Con este super especial Para las bandas Más cumbiamberas Y son lideres De San Luis Coahuila Queremos recordar A los grandes amigos Que junto a Dios Están en el cielo Sabemos que se encuentran Con él Y por siempre En nuestros corazones El esencial para ustedes Porque nunca los olvidaremos Por siempre vivirán En nuestros corazones Para ustedes Grandes cumbiamberos Hasta el cielo Recordando Al Kennedy El Pillo Amadito Eli El Padrino Máscara Don Oscar Y el Piolo En este Su volumen 16 Para parranderos De la calle 10 Desde 1995 Por siempre Solideros Esa balliza Desde 1995 En la calle 6 Dragones Desde 1990 En la calle 11 Las calles más cumbiamberas Y solideras Este es un esencial Va De parte de El cumbiambero mayor El bodoco Para todo su barrio Para todos sus grandes amigos Los parranderos Los vagos Y dragones Puro PPM Iniciamos el esencial A cargo de tu siempre amigo Sombra DJ Y proyectándote Lo mejor de la cumbia Aquí Iniciamos Para ti Suena la cumbia Suena la cumbia Y es esencial En exclusiva Para toda la gente Que siempre vivirá En nuestros corazones Directamente Hasta el cielo Para ti Kennedy El Pillo Amadito Eli El Padrino Máscara Máscara Don Oscar Y el Violo Máscara 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 Por siempre En nuestro Corazón Corazón Que desde el cielo Tú me guiarás En mi camino Es triste Es triste la realidad Y el siento frío Y me consume la soledad Vuelve conmigo Regresa amigo mío Que yo te quiero abrazar Y quita ese deseo Porque ya no aguanto más Regresa amigo mío Como yo quiero En mi corazón Regresa que te quiero Que yo te quiero papá Y por ahí estamos Enviando el saludo en esencial Para ti Pilo Pilo Gato Para ti Dani Jerry Poyas Y Pico Super esencial para ustedes A cargo de En mi corazón En mi corazón En mi corazón Y quita ese deseo Y quita ese deseo Porque ya no aguanto más Regresa amigo mío Que yo te quiero abrazar Y quita ese deseo Y quita ese deseo Porque ya no aguanto más Siempre estará Regresa amigo mío Como yo quiero escuchar Regresa que te quiero abrazar Que yo te quiero papá Siempre estará Regresa amigo mío Y quita ese deseo Y quita ese deseo Y quita ese deseo Era aquel muchacho Muy respetado En el barrio Trabajador Deportista Buen Estudiante Y honrado Ejemplo De sus amigos Era por todos Querido Pero se fue Un día Y nadie Supo Pa' Dónde Pero se fue Un día Y nadie Supo Pa' Dónde Llegamos contigo Hasta la colonia Morelos Puro Parrandero Parrandero Un domingo En la tarde Toda la gente Asombrada Lo vio Vagar Por las calles Vuelto Una piltrapa Humana Y en su cara De niño Traía Las señas Del diablo Y en sus manos El vicio Con que su vida Truncaba Y en sus manos El vicio Con que su vida Truncaba Escúchame Señor En dónde Está Tu ley En dónde Está Tu amor Dónde Tu Reina Parece Parece ser Que hoy Este mundo De luz Se ha convertido Ya En un infierno Una noche maldita se oyeron gritos de miedo y alguien vio al delincuente perderse en el silencio al otro día la prensa dio la siguiente noticia drogadicto a su madre golpeó hasta darle muerte drogadicto a su madre golpeó hasta darle muerte escúchame señor en donde está tu ley en donde está tu amor donde tu reina parece ser que hoy este mundo de luz se ha convertido ya en un infierno suena la cumbia para que sigan disfrutando el volumen 16 mi sombrero para la cascada rio para mi sombrero para la cascada rio para amores aquí deje que bonito es Andona ae 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 a la cumbia de Andona ae ae a la cumbia de Andona 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 Ey Sándonos, Nariño, qué lindo eres ¡Los, los, los, los! ¡Los, los, los! Y de tu pueblo el cariño ¡Qué lindo pasto, ey, fiales! ¡Ay, dónde reina la calma! Mi cuerpo puedo alejarles Pero ahí dejó mi alma ¡Ay, ay, ay, la cumbia de Sándona! ¡Ay, ay, ay, la cumbia de Sándona! ¡Ay, 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 ay, la cumbia de Sándona! Y las mujeres salen a bailar Salen a bailar la cumbia Por todo el pueblo sin descansar Salen a bailar la cumbia Por todo el pueblo sin descansar Cumbia, cumbia, cumbia De la cumbia de mi tierra Cumbia, cumbia De la cumbia de mi tierra ¡Ay, ay, la cumbia de Sándona! Los tambores de mi tierra están sonando Los tambores de mi tierra están sonando Y las mujeres salen a bailar Y las mujeres salen a bailar Salen a bailar la cumbia Por todo el pueblo sin descansar Salen a bailar la cumbia Por todo el pueblo sin descansar Cumbia, cumbia De la cumbia de mi tierra Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia De la cumbia de mi tierra Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 c Gracias por ver el video Para Lupe, Marta, Cristina y Leti Siempre con mi abuelos Siempre son videros Vagos, oro y abuelos Y para que la vayas El chiquito, el gordo, el marra Capé, Juzo, Borrito Y Juanillo Es el esencial que te presenta tu siempre amigo Sombra DJ Sombra DJ Y con la música caro de Con la familia Gonzalo Cicidro Con sabor a cumbia para ti Para ti Cesar Para ti Cobra El Checo Abuelo Lino Y Chani Música Música El Checo Y Ciudad Frontera Y en Puebla La familia Gonzalo Cicidro Con sabor a cumbia para ti Música Y en Puebla En el ritmo y el sabor Sabor de cumbia El esencial para Cristina Zorra Gamay Chole El Pato El Getón Y el Noche En la música caro de la tropa colombiana Zona para ti 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 Y Morena Bájate de tu montaña Chave Que yo te presto mi mar Mi mar Y las arenas doradas Chave Yo te las voy a prestar Bájate de tu montaña Chave Que yo te presto mi mar Mi mar Y las arenas doradas Chave Yo te las voy a prestar La montaña La montaña te extraña tal vez Pero a ella No quieres volver Porque encontraste Mi amor en la arena Y que lindo es Enero y el sol Pero es más lindo Si te tengo a vos Cachaquita Chapeada Y Morena Ay mi Morena De ojos verdes Primavera Ay mi Morena Cachaquita De almabuela Ay mi Morena De ojos verdes Primavera Ay mi Morena Cachaquita De almabuela Y otra vez Los mismos Ingenieros Conmigo Tambor 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 Octavio Olina De San Luis En adelante Una torta Y que en la noche Me encuentre Chave Contigo en el malecón Malecón Cuando la cumbia Se enciende Chave De luna llena Y tambor Y que en la noche Me encuentre Chave Contigo en el malecón Malecón Cuando la cumbia Se enciende Chave De luna llena Y tambor La montaña Te extraña tal vez Vento a ella No quieres volver Porque encontraste Mi amor En la arena Y que lindo es Enero y el sol Pero es mas lindo Si te tengo a vos Cachaquita Chapeada Y morena Ay mi Morena De ojos verdes Primavera Ay mi Morena Cachaquita Y más buena Buena más buena Buena más buena Es el especial de parte El bodoco En el volumen 16 Para todos los parranderos De la calle 10 Esa baliza Todos los vagos En la calle 6 Y los dragones En la calle 11 Llegamos contigo Hasta la colonia Morelos Puro parrandero 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Viva! 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 palmeras y el delirio en la campana Colombia. Gracias por ver el video. 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 Y vuelve... Y en los... ¡Suscríbete... ¡Suscríbete... Y en los... Y en los... Y... 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 Kennedy Que nos tienes tan pobres Y olvidados Dillo La gente llora Porque no Quiere llover Amadito La gente llora Porque no Quiere llover Eli Padrino Padrino Que a la cosecha Se echó Toda a perder Máscara Vaya para don Oscar Para todos los colombianos Para ti Piolo Tu homenaje Salidero Cumbia Tumbero Puro parrandero Los vagos Los vagos Dragones Dragones Puro barrio Puro barrio P-P-M Puro barrio P-P-M Puro barrio P-P-M Puro barrio P-P-P-M ¿Por qué no escucha nuestra pregaria? Que pronto llueva pa' dar fechar Si levantamos nuestra cosecha Todos felices vamos a estar Cumbia Y nos vamos a bailar Se llama Manojo Manojo de vela Sigue la cumbia Volumen 16 Tu brillas como la vela en una cumbia Tu brillas como la vela en una noche de cumbia Y al compás de tus caderas morenas Los tambores retumban Recorde a Marta Cecilia También Magdalena Ruiz Como les canto mi abuelo a ellas Ahora te canto a ti Vamos a bailar la cumbia Vamos a gozar morena Te quiero besar a Mulla La cumbia La cumbia La cumbia con su sabor Sabor Colombia Que repiquen esos cueros con esta melodía Puro parrandero Puro parrandero Parrandero Pagos Pagos Y dragones Pagos 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 Jesús Liendre Checo Fede Fede Pagos Que tocaba Andrés Landero Del aroma de tu cuerpo Cuando la esperma caía Nacieron mis melodías De este canto cumbiambero Llegó La cumbia Vamos a bailar la cumbia Vamos a gozar morena Te quiero besar a Mulla Con ese mano jueguela Andrés Elías Y Samantha Landero Que Dios me los bendiga Cumbia Cumbia Vuelta 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 Ritmo Andrés Andrés Lamberos En la cumbia Del gallo El gallo El gallo Moro Ayer me vi a soledad Con ni chancretas Cumbia Con la lengua colorada Y en la mano Un par de baquetas Y en la mano Un par de baquetas Me abrió su pollera Le moví la chaqueta Me sonó la tumbadora Le toqué la pandereta Soledad jabuzadora Que bien toca la trompeta Cumbia 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 Es el gallo Moro Paradín Sama Sama Alguien me dijo soledad Gordo Que tiene un gallito moro Gochi Si no quiere llegar Se nos cacarea Hace coro, coro Hace coro, coro Se nos cacarea Se nos cacarea Hace coro, coro Polo Polo Chami Chami Ahí va Sonando Cumbia Boya Boya Speedy Belloz Junior Junior Dani Chicho Chicho Y Monito Ahí va Ahí va Chicho 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 Cumbia 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 Con la lengua colorada Y en la mano Un par de Vajetas Y en la mano Un par de Vajetas La cumbia La cumbia del gallo moro Andrés Landeros Me abrió su pollera Le moví la chaqueta Me sonó la tumbadora Le toqué la pandereta Soledad jabuzadora Que bien toca la trompeta Cumbia Especial Bodoco Colombia Ayer me dijo Soledad Que tiene un gallito moro Ahí va 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 Hace coro Hace coro Hace coro Coro Si no cacare Se no cacare Hace coro Coro Cumbia 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 Para que la baile Cumbia 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 Luna Luna vamos a bailar Con mi mochila Cumbia 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 Con mi mochila tercia, mis abarcas tres juntas, con mi mochila tercia y mis abarcas tres juntas, luna vamos a gozar, con mi mochila tercia, luna vamos a bailar, mis abarcas tres juntas, las galaxias a sonar, a la luna pa' grandear, las estrellas a brillar, de la pa' gozar. ¡Eso es cumbia! ¡Es colombiano! ¡Fuelta, vuelta, vuelta! ¡Fuelta, vuelta, vuelta! El pantalón está sabroso, luna vamos a cumbancha, el pantalón está sabroso, luna vamos a cumbancha, con mi pantalón de mochi y mi camisa remanca, con mi sombrero de concho y sus alas agachas, con mi sombrero de concho y sus alas agachas. Luna vamos a bailar, con mi mochila tercia, con mi mochila tercia, mis abarcas tres juntas, las galaxias a gozar, a la luna pa' grandear, las estrellas a brillar, de la pa' gozar. Y esto es sabor cumbiamba, quizá. Con los príncipes de la cumbia en México. México Ángel, 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 ángel. Ahora sí, en el volumen 16 ¡Cumbia! Y eso para que la goce Volumen 16 Podoco, Colombia Barrio, Moreno Y suena que suena ¡Vimos! Salón Cumbia Y salsa ¡Vaya, vaya! 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 No me llores No me llores Pero sí recuerda a mi llave A menerar ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! Con sentimiento Y amor Para Kennedy Pillo Amadito Eli Padrino Violo Don Oscar Máscara Ay, el día que yo me muera, que me toquen esta cumbia Ay, el día que yo me muera, que me toquen esta cumbia Que me lleven flores frescas, flores frescas a mi tumba Que me lleven flores frescas, flores frescas a mi tumba Mira este alegre lamento, para ti, Dani, Pepe Ya no llores mi negrita, mejor pose a bailar Ya no llores mi negrita, mejor pose a bailar Comiendo tu cadenita, que la cumbia va a empezar Ponte ya tu pollerita, y ya deja de llorar Bailar Toño Jappers Checo Chole Es el Carlos Kingo Baradín Chole Guiano Y mira como la cosa Oye como la cosa Oye como la cosa Gato Los hermanos Ponce Bombón Fuki Fuki Chico Eri Marra Boca Boca Camay Rapero El día que yo me muera, que me toquen esta cumbia Que me lleven flores frescas, que me lleven flores frescas, flores frescas a mi tumba Ya no llores mi negrita, mejor ponte a bailar Ya no llores mi negrita, mejor ponte a bailar Comiendo tu caderita, que la cumbia va a empezar Ponte ya tu poñerita, y ya deja de llorar ¡Gabriela González! Esta melodía, para ti Promesas de amor Dice que es demasiado tarde, para empezar nuestro romance Un romance, un romance que nunca dio Inicio por tu corta edad Aún recuerdo tus promesas Ahora tienes edad para quererme Ahora insisto más por tu amor Un amor, un amor que me curaré ¡Gabriela González! Esta melodía, para ti ¡Gabriela González! 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 ¡Gabriela Gonzá Un recuerdo yo de tu amor, un amor que me curaste. Gabriela González, es la melodía para ti. Veniste en el cumbiambero, porque yo bailo la cumbia, porque yo bailo la cumbia. Ya me puse mi sombrero, mi machete y a la pumba, que suene la guacharaca, que suene mi llamador, que repliquen esos cueros y también el acordeón. Que suene la guacharaca, que suene mi llamador, que repliquen esos cueros y también el acordeón. Llamadores de Cartagena Me dicen el cumbiambero Ediciones exclusivas para ti de parte de Bodojo, Colombia. Y a la cumbiamba todos ya prendieron velas, ya formaron una rueda tomando tragos de ron. Ahí encuentro a mi morena bailando esta rica cumbia. ¡Ay, qué buenas sus caderas! ¡Ay, qué linda su follera! Que suene la guacharaca, que suene mi llamador, que repliquen esos cueros y también el acordeón. Esta noche, como con toda la banda, un barrio vuelo. ¡Nuevamente, Los Ángeles Azules! Y este es el nuevo sonido de la cumbia Para gozar con Chris Sabao Es el nuevo sonido de la cumbia 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 Sonido de la cumbia Sonido de la cumbia Es el nuevo 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 sonido de la cumbia De la cumbia De la cumbia De la cumbia La noche que tu te fuiste Yo me quedé solo y triste Y negra Porque te fuiste Yo nunca te olvidare Y negra Porque te fuiste Yo nunca te olvidare Ay negra Ay negra Por favor Ay negra Vuelve a mi Ay negra Por favor Ay negra Vuelve a mi Cumbia Vaya al sabor de la cumbia bella La cumbia Que se goza Calle Calle Seis Once Y diez Que la Moreno Puro parrandero Vagos Y dragones La propuesta musical es importante La propuesta La propuesta La propuesta La propuesta La propuesta DJ Fox Juan Manuel Urbina DJ Fox Con los clásicos Que alguna vez fueron éxitos Toba La noche Que tú que fuiste Yo me quedes solo y triste La noche Que tú que fuiste Yo me quedes solo y triste Y negra Porque te fuiste Yo nunca te olvidare Y negra Porque te fuiste Yo nunca te olvidare ¡Ay, negra, por favor! ¡Ay, negra, vuelve a mí! ¡Ay, negra, por favor! ¡Ay, negra, vuelve a mí! ¡Ay, negra, por favor! ¡Ay, negra, por favor! El Padrino, vaya más ganas, Don Oscar, Cumbia, para recordar. Porque nunca los olvidaremos, Padrino, el Tenedí, Amadito, el Tillo y el y toda la vaguisa, calle 6, barrio Morelos. Desde 1995, y seguimos siendo, Vagos, Colonia, Morelos. Siempre con mi amperos, siempre sonineros, Vagos, Colonia, Morelos. Volvemos claro, con el especial, Keith Sao. Hoy, en el Master de Siembra Millo, El Fox. Momentos más, te quedas con, Sombra. Sombra, 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 Sombra. Ahí va. Cumbia. Cumbia, Cumbia. Pacos, Cogolumia, Morelos. Cogolumia, Morelos. Cogolumia, Morelos. Con toda la banda, BPM, Puro Barrio Morelos. Siempre invitados Más nunca igualados Arranderos, Colonia Morelos Y nosotros Llegamos al final Una edición especial Hoy Volumen 16 Nos vamos Nos despedimos de ustedes Hoy En el Máser Tu siempre amigo El Pop Y Sombra DJ Y es así de esta manera Estamos continuando Se orientando Más y más de la buena música En el Super Esencial Para todos los parranderos Vagos Y dragones Que se sea el de Fárcene El Cumbiambero Mayor El Podoco Para todo su barrio Para todos sus grandes amigos Viajando siempre amigo Sombra DJ 6 5 5 6 2 6 Sus amigos, los cantaritos del ritmo Saludan a todos los puntameros del vacío ¡Van para allá! 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 Cállese, 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 y todos los dragones, desde 1990 en la calle 11. Aquí voy tirando pasos de ambiente, porque esta cumbiamba está bien prendida. Aquí voy tirando pasos de ambiente, porque esta cumbiamba está bien prendida. Ponga a ver que tres puntallas aguardientes, así se baila la cumbia en montería. Ponga a ver que tres puntallas aguardientes, así se baila la cumbia en montería. Aquí voy tirando pasos menuditos, voy dándole vuelta el ruedo con mi negra. Aquí voy tirando pasos menuditos, voy dándole vuelta el ruedo con mi negra. Con cuatro paquetes, vela y un traguito, así se baila la cumbia sabanera. Con cuatro paquetes, vela y un traguito, así se baila la cumbia sabanera. Irene y los amigos del sonido. ¡Mira cómo rosa las gaviotas! Miren cómo va bailando el mulato, y le va sudando mucho el pellejo. Miren cómo va bailando el mulato, y le va sudando mucho el pellejo. Con una mochila, ron y tabaco, así se baila la cumbia sin celejo. Con una mochila, ron y tabaco, así se baila la cumbia sin celejo. Miren aquella morena chapeada, qué bonito baila cumbia en la arena. Miren aquella mochila, ron y tabaco, así se baila la cumbia en la arena. Con una pollera larga floreada, así se baila la cumbia en Cartagena. Con una pollera larga floreada, así se baila la cumbia en Cartagena. Miren cómo baila el negrito bello, parece que lleva mucha cosquilla. Miren cómo baila el negrito bello, parece que lleva mucha cosquilla. Con un pañuelito rojo en el cuello, así se baila la cumbia en Barranquilla. Con un pañuelito rojo en el cuello, así se baila la cumbia en Barranquilla. Y para que la valga el cam либо, el pato, el ketón, el cochi. Somos rectángulo esencial de parte del cumbialmero mayor, el bodoco, para todo su barrio y con sus grandes amigos, volumen 16, tu siempre amigo Sopra DJ. Allí en el viejo solar, allí en el viejo solar, donde siempre hemos bailado, de grano de morema, que el tiempo se está pasando, de grano de morema, que el tiempo se está pasando, perdimos de trabajar, vamos a bote el cansancio. Cumbia y sol, asiento y tierra, con el azor de sus morenas, nace el amor quemando velas. Cumbia y sol, asiento y tierra, con el azor de sus morenas. Cumbia y sol, asiento y tierra, con el azor de sus morenas. Cumbia y sol, asiento y tierra, con el azor de sus morenas. Cumbia y sol, asiento y tierra, con el azor de sus morenas, nace el amor quemando velas. Cumbia y sol, asiento y tierra, con el azor de sus morenas. Cumbia y sol, asiento y tierra, con el azor de sus morenas. Cumbia y sol, asiento y tierra, con el azor de sus morenas. Cumbia y sol, asiento y tierra, con el azor de sus morenas. Cumbia y sol, asiento y tierra, con el azor de sus morenas. Cumbia y sol, asiento y tierra, con el azor de sus morenas. Cumbia y sol, asiento y tierra, con el azor de sus morenas. Cumbia y sol, asiento y tierra, con el azor de sus morenas. Cumbia y sol, asiento y tierra, con el azor de sus morenas. Hace el amor que mando vela Suena, suena el ciclón de la cumbia Parrandero de Colombia Y la cumbia del amanecer Inesencial para todos los parrateros Hasta la calle 10 ¡Gracias! ¡Gracias! Música Baila mi cumbia negra Baila hasta amanecer Baila mi cumbia negra Baila hasta amanecer Baila mi cumbia negra Baila hasta amanecer Música 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 Y a ritmo del Sontepito, suena para ti las comunidades encadenadas, para que la baile Zabaliza desde 1995 en la calle 6. Música Y llegó golpeando fuerte, el supergrupo Sontepito. Música 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 El Padrino, Páscara, los Óscar y el Piolo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!